Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La nueva historia, deja los falsos en la sola oportunidad para vencer, llegó nuestra hora acendio en el carro del Marley, la policía no gusta y aún no se sienta más mal, yo soy su respuesta corazón gelado y se es tipo afro, todo expuesto mi madre del otro lado pregunta cuando se vuelve poxa, yo no sé te decir, mami yo vivo la nueva moda, ni necesito de escuela mira quien esta rico a goz de menazín, yo y mozín, gastando a onda la debaixo eu vim, tava com o marquín, filmando sem cana então gola essa bomba e passa o pack pra quem ta dolar ese é meu lifestyle chique, el cê trouxe do ardaná ela gosta, quando o malu pega ela de costa, ela gosta que o ratinho arraste pra baixo, eu sei que gosta de ficar comigo e usar coisa da vitória da ciclo alanzado misto ta eu e Caio correndo de moto, ninguém mais me paga graças a Deus, hoje eu to no top e nada me falta pros otario que falaram que não ia dar em nada cês se vendeu, agora fica de boca fechada paio nosso, que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu